hola yo creo que coco es el mas miedoso yo a lo que le tengo miedo es un rayo camarada porque aquí arriba somos prácticamente un pararrayos el que llama el rayo del 1 al 100 yo creo que hay 50 y 50 de que no caiga un rayo porque es que mire mire todo a su alrededor camarada mire todo a su alrededor no hay nada más elevado que nosotros ahorita mire mire entonces vaya la altura la que sentiste algo para que veas camarada para que veas para que veas sentiste algo yo escuché el tronidito la energía pero tendría que haber tronado yo te dije papá si es que cuando te da energía para que veas y esto que no ha caído cerca y voy a ver que un rayo nos avisa camarada un rayo no más te cae y te fulmina y te llamaba yo escuché yo escuché el tronidito como cuando te va a agarrar energía estática vaya entonces es el único problema aquí pero de ahí por lo demás de disfrutarlo el rayo el rayo busca donde descargar cualquier cosa que tenga hierro o electricidad o un árbol que llama también allí descarga papá de un solo miedo y vamos a ver quién tiene más miedo es lo malo si acaso nos cae un rayo ha sido un gusto la verdad pero es que si todos estos hierro mira pueden llamar los hierro más nosotros puede llamar un rayo la verdad o sea descargar un rayo seguramente no te va a matar camarada descargar un rayo voy a apagar el teléfono mejor porque el teléfono llama también un rayo es la sensación que se siente bien algo insólita es que se siente se siente como 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 que te soplan así algo así y te paran los pelitos algo así de siguiente pero solo cuando medio de pipilé y el cielo si ve mira aquellas como corren ve gran miedo que le tienen a la lluvia mire la jenny ve allí no hay nada la abuelita la jenny no le duele nada se fijó mira aquellos prójimos ve mire 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 allá andan ve mira que ya están terminando y no ya le regaron y la cámara que ya estará grabando y los chuchos detrás de ellos es que viene viene de allá para acá y va a durar un buen rato esta lluvia y así que se llamaba que la cámara que le hagan y no 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 Ah, el Armando, ahi va La cama Se te moja Lleguen el sapo eh Ya va la gorda, la medicana Ya van los chuchos Ya van la hueva Cuando empiezan a caer aquí, ahí si los vamos a bajar Cuando empiezan a caer los rayos Es que papá, entende Que los rayos empiezan a caer Una nube puede estar allá y esa nube descarga un rayo No tenes donde te va a caer Y en que momento te va a caer Cuando tu salación es tu salación Mejor permanezcamos Alejados unos de los otros O creen que te va a salvar, que te caiga un rayo Y a nosotros no nos va a pasar nada seguramente Yo vi un video que estaba allí Si embarca como 100 metros a la redonda Yo vi un video que voy a tomarle una foto a un rayo Y estaba como jodiendo Y en medio la lluvia y cuando sale Y un tipo no le pasó nada a la persona Es que no le cayó así como Como de lleno O no era tan grande el rayo Si porque hay unos que son delgaditos Si hay unos que son menos Hay unos que traen una carga de electricidad Que son voltios y voltios y voltios Pero exageradamente Tira un árbol Que de grueso Lo parten, lo queman, lo fulminan Pero que chivo A ver, a ver Estaba comenzando apenas Pero es que ahorita va en la parte de arriba Después estos de aquí los va alcanzando otros Los que viene por la zona de abajo Es que viene aquí para abajo Pero ya rato estaba más nublado va a chugar Antes que chugar bajara Aquí estaba más nublado esta parte Cuando yo vine a la parte de aquí arriba Como que para arriba se ha ido Pero es que viene bajando Ah, eso si Eso es lo que estamos viendo aquí Porque ya rato está lloviendo allá arriba Y fuerte porque allá si está lloviendo Con el respeto Ahí en el Naranjo Para saber que va a bajar la de Rosario Tarda como una hora La de Naranjo baja rápido La de Naranjo si baja rápido La de Rosario baja como en una hora La de Naranjo como media hora Pero como ha bajado Si ha bajado solamente esta partida Pero si ha llovido todo para arriba Pero va a estar grande Pero para saber la hora que va a bajar es lo malo Pero quizá no va a llover muy fuerte aquí abajo Porque allá arriba si se ve que está buen corte de agua Arriba de los ricos Pero que allá ya mojó Allá el tuerro No, pero no es mucho todavía No, ahorita es la hora del café Pues la hora como llueve Es la clásica de los viejitos Sabes que acá y bueno así como estamos aquí Un gran sopón Un sopón calientito Bien calientito así como en la parte de ahí abajo Porque ahorita ya se siente Ya se siente un poquito de frío La brisita Pero lo raro es que Ahorita si se fijan el viento viene de allá para acá Miren Porque las gotas no vienen rectas Sino que vienen cayendo así Eso quiere decir que las nubes Miren las nubes si vienen subiendo Entonces las está chupando Pero se está como formando la tormenta más grande Porque en realidad la tormenta viene de allá para acá Pero está jalando la humedad del océano Toda la zona de arriba está lloviendo Y todo aquí abajo Y apuesto que aquí al Sevilla no está lloviendo No, al Sevilla no Que cayera en la sede Nosotros estamos aquí Que cayera y que fulmine esto Pero que nos vaya fulminando nosotros Ay Don Johnny Un abrazo último adiós Jajajaja Sáselo Julio pues Jajajaja Jajajaja Ay Coco No pero este camarada cree que si le cae va a ir igual que a Fly Jajajaja ¿Cómo le haces de pasa bien? Solo esta En un segundo vas allá y regresarte Y Coco que es real eso guay Es la ficha real Pura, pura, pura este Pura ciencia ficción Pura ciencia ficción Pura ciencia ficción Imaginen como es la imaginación del ser humano Pues si Igual que Spiderman Y todos esos superhéroes Pura imaginación Es que de allí vuela la mente Pura pantalla verde Con unas cuerdas los andan amarrados de aquí así Para hacer la simulación que van subiendo a las paredes Y uno creído que todo eso es real No, así como Julio la creen Vamos a hacer una Spiderman Vamos a colgar para abajo En esto del rayo ahorita así Porque lo sentí Pero que te va a hacer flash Antes que vos subieras Se había sentido más fuerte Es que cuando estaba aquí entonces venían cabalitos Es que cuando vos Cuando vos lo sentiste Ay, 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 ay Ay, 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 ay 1, 2, 3, ya 1, 1, 2, 3, ya Suena, suena, suena Si lo sintieron Si lo sintieron Eso que sentimos ahorita Es lo que yo sentí Pura descarga eléctrica Te imaginas Abajo no se siente eso Porque ya hemos sentido un rayo cerca Que ha caído Una vez estaba yo ahí en la sede Cuando antes no era la sede Estaba en la casa de la Isladi Y allá por ahí está la palmera Ahí cayó un rayo Y estaba bien cerca yo Pero no se sintió esto O sea, sí se sintió el gran trondido Ahí pero la agarreó Creo que sí se volvió Pero sí se sintió Pero como le digo En tierra no se siente ni por cerca lo que se siente aquí Pero alcanza a llegar Y cayó legítimo Porque el sonido para que llegara se tardó bastante O sea que cayó quizá como unos 4 o 5 kilómetros Y se sintió la descarga eléctrica aquí arriba, papá Imagina que cae unos 20 metros para allá Y acá está el calor frío Es que se sintió bellito, camarada Se sintió bellito Se sintió bellito Y cómo usted le vas a correr Y mira que si no nos cae a nosotros Pero si cae por ahí Yo creo que nos atira de aquí Yo creo que nos atira Amarramos, amarramos De todas maneras Pero si lo sintió guay Y yo creo que el próximo va a ser por nosotros El problema El problema es que si estamos Donde estamos llamando rayos Si tuviéramos techo nos salvamos Pero sin techo estamos Probablemente somos conductores pues O sea, aquí mire Si usted levanta la mano así Capaz aquí en la mano le cae el rayo Así de repente Vaya también es otra opción Apuesto a que si uno levanta hierro Tal vez la cae esa El rayo cae El rayo cae en las zonas más elevadas O sea, en las puntas En los árboles En los que está más retirado del suelo Ahí donde cae el rayo Y nosotros aquí somos el punto más alto Ni siquiera los árboles están tan altos como nosotros Y aparte de eso como le digo Que somos conductores de electricidad como humanos Y eso llama rayos Por eso es que hay mucha gente que muere porque lo Es como hacer fricción Ojalá agarráramos uno bonito Pero que no nos caiga a nosotros Ajá, uno que caiga por lo menos un kilómetro por allá